Dicen que por las noches no más se deriva en todo el hogar Dicen que por las noches no más se deriva en todo el hogar Durante el mismo cielo se estremecía a lo que hubiese hecho Cómo sufrió por ella y hasta el fuerte trabajo el que abandó Cómo sufrió por ella y hasta el fuerte trabajo el que abandó Y hasta el fuerte trabajo el que abandó Cómo sufrió por ella y hasta el fuerte trabajo el que abandó Cómo sufrió por ella y hasta el fuerte trabajo el que abandó Cómo sufrió por ella y hasta el fuerte trabajo el que abandó Cómo sufrió por ella y hasta el fuerte trabajo el que abandó Cómo sufrió por ella y hasta el fuerte trabajo el que abandó Cómo sufrió por ella y hasta el fuerte trabajo el que abandó Cómo sufrió por ella y hasta el fuerte trabajo el que abandó Cómo sufrió por ella y hasta el fuerte trabajo el que abandó Gracias.